¿Cuántos años tienen ustedes de estar en este proceso? Y aquí anoté 20 años, otro me dice 12. Los panameños de estas comunidades no tienen acceso a otras comunidades por tierra, sino que tienen que agarrar el mar. Esa es una manera de mejorar la calidad de vida y de oportunidades. Yo hoy les doy las gracias porque no han permitido servirles como panameños, como presidente que lleva en su alma y en su corazón es la bandera de la República de Panamá. Eso es lo que no dura a nosotros. Cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar en la tierra para producir los alimentos que, aún en medio de la adversidad, deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país. Estos héroes sin capa merecen el agradecimiento, la admiración y el apoyo de todo Panamá. En el Ministerio de Desarrollo Agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos, hombro a hombro, para asistirles, ayudarles, darles estímulo y confianza. Por ellos, por los productores panameños, el agro no se detiene ni se detendrá. ¡Apoyemos al productor nacional panameño! ¡Con orgullo, consume lo tuyo! Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención. Banca en línea, banca móvil, Infoboz y su billetera electrónica nacional, VEN, para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa. Afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil. Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! Nuestra producción nacional está en buenas manos. La mejor tecnología. Un banco que cree en el productor nacional. Y una excelente tasa de interés harán que cosechemos mejores oportunidades agropecuarias. Pide un préstamo agropecuario en el Banco Nacional de Panamá. ¡Grande como tú! ¡Presenta! FTV Canal 5, el canal de lo bueno. Presenta, una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario. Esto es, Sector Rural. Conociendo nuestro campo, acercándote a lo nuestro. Buenas tardes, amigos televidentes. Esto es Sector Rural. Un domingo más dándole la bienvenida al programa número uno del sector agropecuario. En la tarde de hoy, les presentamos una entrega muy especial dedicada a una importante gestión que está llevando a cabo el presidente de la República de Panamá, su excelencia Laurentino Nito Cortizo, en compañía del ministro Augusto Valderrama, titular de la cartera agropecuaria del país. Y es que durante la pandemia se decidió arrancar con una gira que reactiva un programa muy noble, que busca llevar soluciones y respuestas a pequeños ganaderos a nivel nacional, a través del programa Un Mejor Cemental. Hoy veremos un completo resumen y algunos de los importantes puntos que ha visitado el presidente de la República, en compañía de su equipo de trabajo, con el apoyo y la coordinación de la Dirección Nacional de Ganadería, quienes llevan sobre sus hombros la responsabilidad de este programa, que busca entregar a pequeños productores toros de alta genética para mejorar su explotación. 20 sementales aquí, 8 del señor Carlos Lí, 10 del doctor Kelson de Chiriquí y 2 de un proveedor de aquí, de los santos que tenemos, se llama el doctor Jaime Fombe, que la obsidió aquí, estábamos cerca aquí, pero ustedes que decidieron ir acá. Hombre, este toro es muy bueno, toro de cofrero, todo funcional para diferentes productores. Y es que, aquí estamos, ¿quieran preguntar? ¿La raza, doctor? Raza Brahman, 1%, Brahman gris y tenemos dos Brahman rojos. Está bonito. Sí, está bueno, está bueno. ¿Alto porque ya es el inicio? Es especial, todo con su sangría, todo con sus exámenes andrológicos, efectivos para la reproducción. Lo que hay que ir buscando ya son los lecheros. Estamos en eso, señor ministro, ya estamos trabajando. Él quiere que traemos mil y 500 de leche. Estamos trabajando ya con lo que es preselección de leche, señor ministro. El leche es la más difícil leche, ¿no es? Sí, señor ministro. ¿Él quiere que es 5 octavos? 5 octavos, 3 octavos. Y puro simpético, de diferentes razas, ya sea Guirolando, Holtin, Gersi, de toda la raza lechera. Tenemos Guir Lechero, señor ministro, que es una gran ayuda para el sector. Por primera vez hay un proveedor que va a participar con la raza Guir Lechero, que es una raza muy innovadora. Que se está dando y gracias a ese proveedor. ¿Esta es brasileña? Sí, va a participar este año. Ahora, el asunto que tenemos que manejar rápido es que hay una oportunidad de crecer en leche. Claro que sí. Entonces eso tenemos que aprovecharlo rápidamente. Hay que rescatar el rubro, señor ministro. No, ese rubro tengo que rescatarlo rápidamente. Exactamente. Tenemos que lograr la autosuficiencia y no hemos quedado atrás. Así es, señor ministro. Yo tuve en Coleche, que para mí es un buen ejemplo de organización, que ha trabajado en la genética, pero ellos dicen que uno puede obtener producción con genética solamente. Tiene que entrar manejo y sobre todo nutrición. Así es, señor ministro. Tiene un asesor que es mexicano, uno de los mejores nutricionistas. Y le ha hecho una fórmula interesante. Así que yo lo que le decía a Luis Ministro, que es socio de Coleche, que acá con Apple P&C ve cómo pudiéramos hacer un convenio y elevar la calidad técnica de acá con Coleche y las provincias centrales y meterle duro. Pero ahí también tenemos una reunión con la Nestlé, en la cual estamos proponiendo que hagamos un proceso de transformación de la producción de Echera en la región y que ellos, que han sido una de las empresas que impactan, se sumen. Creo que sacaron un comunicado hace poco señalando que van a invertir en el mejoramiento. Tenemos que rescatar el rubro, señor ministro, que estaba desapareciendo. Tenemos que rescatarlo con innovaciones. Muchas innovaciones. La tecnología es el futuro. No es lo mismo, producí 4 que producí 20. En cebolla no es lo mismo, producí 500 que 1.500 como la señora Araceli. En arroz no es lo mismo, producí 108 que producí 150 o 200. ¿Maíz lo mismo? Lo mismo. Esa es la tecnología. Así es. Y el sistema de cosecha de agua riego. No tiene tecnología, tiene manejo, tiene capacitación, tiene agua, alimentación. Todo lo que es alimento, 75% es agua. Lo más importante que veo a ganaderos del país, de la región. Y hoy es el día del ganadero. Así es que el día es propicio para felicitar a los ganaderos del país por su trabajo y su compromiso. Lo siento siempre, pero especialmente en estos momentos de esta catástrofe de la pandemia. Me siento orgulloso porque también pertenezco al sector de los ganaderos. Y como en muchas ocasiones me han preguntado qué significa para ti el campo, no solamente la ganadería, sino también la parte agrícola, lo resumo con una sola palabra. Pasión. Pasión por el campo. Y eso es lo que para mí significa estar hoy aquí en la provincia de Los Santos y Herrera. Porque no solamente vamos a estar entregando sementales de alta genética. Y lo digo porque lo he revisado la primera vez que tuve esta experiencia como presidente de entregar sementales que fue casualmente aquí, al inicio de nuestra administración. No aceptamos ocho sementales que no cumplían con los requisitos de un semental que se le está entregando a los ganaderos del país para mejorar su genética. ¿Qué es lo que se está haciendo hoy con la entrega de un semental? El semental es una finca, es el 50%. Lo vi entre las vacas, el otro 50%. Al introducir un semental de alta genética, está mejorando tu ganadería, que en esencia qué es, especialmente con estos sementales de carne, producir más carne en menos tiempo. Producir más carne en menos tiempo. Porque de nada vale tener un ternero en una finca que para que llegue a mil libras, tiene que esperar tres años, tres años y medio. Ese no es negocio. Con estos sementales, que los estuve analizando no solamente por la parte de arriba, sino por debajo. Yo no tengo ninguna duda que todos cumplen con los criterios de selección que tiene el Ministerio de Desarrollo Agropecuario. Yo felicito... Felicito al equipo del Ministerio de Desarrollo Agropecuario. A los médicos veterinarios, al doctor Avelino Ureña, al ministro, a todo el equipo. Porque esta selección de estos sementales me ha gustado mucho. Continúenla así. Las veces que yo pueda, voy a estar con ustedes. Porque al final de cuentas, nosotros nos debemos a los productores del país. Me siento agradecido para ir terminando. Porque tenemos muchas otras actividades el día de hoy. Me siento agradecido de los productores de este país. Que ante la prueba de una pandemia, lo que me han dicho a mí es, presidente Nito Cortizo, vamos de frente. Y eso es lo que ustedes han demostrado. La importancia de tener un sector agropecuario fuerte. Con el presidente Cortizo, usted tiene un aliado, no ahora, desde hace muchos años. No de palabra, sino de acciones. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Iniciemos. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales. Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas, escogiendo las siguientes opciones. 1. Horario y ubicación de sucursales. 2. Preguntas frecuentes. 3. Soporte de banca en línea y banca móvil. 4. Banca de oportunidades. 5. Alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá. Grande como tú. 5. The soldier ride in pomp and pride. 5. The sailor roam over ocean wide. 6. But this or that, whatever befall, the farmer, he must feed them all. 6. The writer thinks. 7. The poet sings. 7. The craftsman fashion wondrous things. 8. The doctor heals. 8. The doctor heals. 9. The lawyer pleads. 9. The miner follows the precious leads. 10. But this or that, whatever befall, the farmer, he must feed them all. 11. The merchant, he may buy and sell. 12. The teacher, do his duty well. 11. But men may toil through busy days, or men may stroll from pleasant ways. 12. From king to beggar, whatever befall, the farmer, he must feed them all. 13. The farmer's trade is one of worth. 14. He's partner with the sky and earth. 15. He's partner with the sun and rain. 15. And no man loses for his gain. 16. And men may rise, or men may fall. 16. But the farmer, he must feed them all. 16. God bless the man who sows the wheat, 17. Who finds us milk and fruit and meat. 17. May his purse be heavy, his heart be light, 17. His cattle and corn and all go right. 17. God bless the seeds his hands let fall. 17. For the farmer, he must feed us all. 17. 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 Conoce Banca de Oportunidades, a program liderado por Ampime en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan, para llevar este país hacia adelante. Esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte. Inscríbete, capacítate y asesórate en Ampime entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa. Una vez hagas esto, solicita tu préstamo con nosotros. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Agradecerle a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan de servirles, porque nosotros somos los que tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes. Siempre hago un resumen de lo que se ha entregado. Se han entregado sementales, 30 sementales y de la mejor calidad. Se han entregado viviendas. Se indemnizaron a productores agropecuarios más de un millón de dólares en 161 bolizas. Título de propiedad, yo le preguntaba a las personas, ¿cuántos años tienen ustedes de estar en este proceso? Y aquí anoté 20 años, otro me dice 12. Los panameños de estas comunidades no tienen acceso a otras comunidades por tierra, sino que tienen que agarrar el mar. Esa es una manera de mejorar la calidad de vida y de oportunidades. Yo hoy les doy las gracias, porque no han permitido servirles como panameños, como presidente que lleva en su alma y en su corazón la bandera de la República de Panamá. Eso es lo que asegura nosotros. Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Estamos de vuelta amigos televidentes con más de Sector Rural. Hoy nos encontramos presentándoles un resumen de lo que ha sido la gira del señor presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, junto al titular de la cartera agropecuaria Augusto Valderrama, quienes a mediados de la pandemia emprendieron una misión para entregar a pequeños productores sementales de alta genética para el mejoramiento de su ganadería y hacer más eficiente estas explotaciones y así reactivar esta iniciativa cuya misión es la de apoyar al sector agropecuario para que no se detenga en ningún instante, pese a las adversidades por las que estamos confrontando el planeta entero en esta terrible pandemia. En este mismo sentido, uno de los puntos más importantes que visitó el mandatario fueron las provincias de Cocle y Santiago, donde enfatizó la calidad genética de los animales que conforman este programa, así como también elogió el esfuerzo y la dedicación de los funcionarios del Ministerio de Desarrollo Agropecuario por el empeño que han dedicado al éxito de este noble proyecto. Este es un lote muy lindo, muy, muy lindo y listo para acá. ¿Un detalle de la estructura que estamos viendo los animales? Si le ves desde lo que es la amplitud del pecho, tu cabeza, la inserción, por ejemplo, la ubicación de sus hivas, el lomo, el dorso, bien parejo, ancho, profundidad, mira las mismas costillas alargadas hacia atrás, buen prepucio, buena inserción de la cola, son excelentes cementales, muy buenos. Y para pequeños productores, todo el programa de un mejor cemental son para pequeños productores, para mejorar la genética de los pequeños productores, que al final, ¿qué es lo que se está buscando? Que esa finca de un pequeño productor con una cría de un cemental como este, le salga rápido de la finca, o sea, que llegue, vamos a decir, a esas mil libras en menos tiempo. O sea, de nada vale tener una cría en un potrero 3, 4 años para llegar a las mil libras. Entonces, la idea es mejorar la genética, obviamente con nutrición, pues estamos entregando también pasos mejorados. Y también el tema de la parte sanitaria, ¿no? Pero esto es un proyecto, es un programa muy bonito, muy bonito especialmente por los beneficiarios, que son gente que se les hace difícil tener adquiridos animales de esta categoría y de esta calidad. Señor Presidente de la República, señores ministros, compañeros productores, funcionarios, para mí es un gran honor dirigirme ante ustedes en esta provincia tan especial para nosotros, para entregar estos hermosos ejemplares. Quiero felicitar al doctor Avelino Ureña, a la licenciada Blanca Hómez por el excelente trabajo que han hecho. La verdad es que este gobierno se ha caracterizado, y parafraseando un poco a Omar, lo que nosotros queremos para nuestras fincas, lo queremos para nuestros productores. El presidente Cortizo, que es productor, conocedor, lo que quiere es la mejor genética para nosotros. También tenemos un paquete de semillas importante para sembrar ahora, y yo le digo, señor presidente, que el mejor fertilizante para el sector agropecuario es la confianza que usted le está dando a nuestros productores para seguir produciendo por este país. Muchas gracias, bendiciones, y por favor, a cuidar estos hermosos ejemplares. Gracias. Productores de la provincia de Veragua, primero agradecerles su presencia. Nosotros le agradecemos a ustedes que estén aquí, que nos permitan servirles y ser un factor de apoyo en el mejoramiento genético. Y ese agradecimiento también lo voy a hacer extensivo al equipo del sector público agropecuario a nivel nacional y especialmente de la provincia de Veragua. A mi amigo de hace mucho tiempo, el doctor Avelino Ureña, un amigo leal. Cuando digo leal, es leal, y los que me conocen saben perfectamente bien lo que para mí significa la lealtad, con mayúsculas en negrita y subrayado. Y lo otro que quiero también es felicitar a los ganaderos que han aportado en el día de hoy estos sementales. Los dueños de sementales de alta genética saben perfectamente bien que el presidente de la República, Nito Cortizo, si de algo sabe, es de ganadería y especialmente la de carne. Y yo les puedo asegurar a cada uno de ustedes hoy que no me tomó mucho tiempo inspeccionar estos animales. Fue muy rápido, porque aquí hay animales de altísima genética, pero de altísima genética. Y no quiero entrar en detalle, por ejemplo, de este semental que está aquí. Este es un semental que puede competir en cualquier feria, no solamente de Panamá, sino de la región. Este es un animal que tiene todas las características de un gran semental. Por donde lo miras, te das cuenta que es un gran semental. Igual el resto, pero este para mí sobresale. Todos son muy buenos. Entonces yo les agradezco a quienes estuvieron en el proceso de selección, también felicitarlo. Y continuar con este mismo proceso, estos mismos criterios. Porque al final, un semental en una finca representa el 50% de la misma genética. Si es que eso es bien importante. Y lo otro, hablando del tema de este programa, es que este programa, en nuestro gobierno está pasando de 220 sementales a 1.500 sementales entre este año y el próximo año. Son 1.000 de carne y 500 de leche. Y en el tema de pasto mejorado estamos pasando de 20.000 kilos, este gobierno lo subió a 80.000 kilos. Entregándose en la época que se tiene que sembrar pasto mejorado. No es noviembre ni diciembre, sino ahora. Y eso es lo que tenemos que hacer. Por otro lado, Saturnino. ¿Quién fue el que te llevó aquí un productor? Fue Saturnino. ¿Dónde está Saturnino? ¿Usted tiene una cutarra? ¿Tiene cutarra? Dígalo con orgullo, yo también tengo alguna. Sí. Y usted llegó aquí y me dijo, le agradezco porque se ha acordado de campesinos humildes. Eso fue lo que me dijo. ¿Correcto? Mira, Saturnino, el que tiene que agradecerte soy yo. Somos nosotros los servidores públicos. Porque ustedes, de una manera u otra, nos pagan nuestro salario. Y nosotros estamos agradecidos contigo y con cada uno de ustedes de poder servirle. Igualmente a los que están esperándonos en la tola. Nosotros estamos aquí para servirle a ustedes. Y yo me siento orgulloso de que tú hables de que eres un campesino humilde, eres un campesino digno, trabajador. Porque cuando me hablas y veo gente como tú, que me hablas así de frente, me recuerdo a mi familia por el lado de mi abuela, que también era una campesina humilde, que no tuvo la oportunidad de ir a una escuela y de poder escribir y de poder leer. Pero era una mujer digna, echa pa'lante. Entonces, me honras de que estés aquí y me honras las palabras que me dijiste. Yo soy el que estoy agradecido de cada uno de ustedes. Por otro lado, los que me conocen saben perfectamente bien que si hay algo que a mí me gusta, primero, no estar encerrado en oficina refrigerada. A mí me gusta esto. Yo sudo, me gusta. Me gusta mucho. Aquí se está entregando algo que es importante, no solamente el semental, no solamente el tema del pasto mejorado, sino también un cuaderno. Y ese cuaderno es importante porque ahí se tiene que estar registrando los nacimientos de cada ternerito que nace. Y allí se le da instrucciones que ya ustedes las conocen, pero de una manera ordenada. ¿Qué es lo que hay que hacer desde el momento que esa vaca está preñada, está por parir, dónde moverla, a qué manga, manga cerca de la casa, con agua fresca? O sea, ahí se le da todo una serie de señalamientos, instrucciones para que ustedes las sigan. Eso ustedes lo saben. Pero tienen que ir registrando todos los nacimientos. Y la mitad del cuaderno tiene el inventario. Siempre hagan inventario. Todos los años, aunque sea una vez al año. Y que sea un momento de alegría, cuando usted hace un inventario, cuando usted puede llegar a la finca, dedicarle tres, cuatro días, levantarse tempranito un buen café, una buena changa, unos buenos pastelitos de maíz nuevo, una buena música, y poder entonces pasar el ganado, registrarlo, los que hay que errar se erran, los que hay que vacunar se vacunan, se vitaminan y los van registrando allí. Eso es importante, porque cuando los vecinos saben que usted es organizado, van a pensar dos veces en entrar a esa finca, hacer algún tipo de travesura. Si es que esta combinación entre genética, nutrición y el tema de la administración, el tema sanitario, ese es el triángulo del éxito de la ganadería. Yo los felicito, me siento honrado de poder servirles. Tenemos que cuidarnos, tenemos que cuidarnos nosotros y tenemos que cuidar familiares, vecinos, trabajadores. Así es que esto, tapando la nariz, no debajo de la nariz, es importante. Cuiden sus sementales, llévenlos suave con la vaca, suave. Un par de vacas, tres, cuatro, cinco, lo dejan descansar un rato, un par de vacas, o sea, tienen que llevarlo suave al semental. No le metan 20, 30 vacas a la vez. ¿Estamos claros en eso? Así que yo le doy las gracias. Le doy las gracias en nombre del gobierno. Mil gracias por poderle servir. Hasta luego. Para conocer más de nuestro sector rural, entra ya a nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram o YouTube. Búscanos y dale like a Sector Rural. En breve regresamos con Sector Rural. Gracias a... Hola, soy Ariel, su asistente virtual de Banco Nacional de Panamá. Puede escribirme al WhatsApp. Estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones. Uno, horario y ubicación de sucursales. Dos, preguntas frecuentes. Tres, soporte de banca en línea y banca móvil. Cuatro, banca de oportunidades. Cinco, alivio financiero. Estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente. Recuerde contactarme al 6509-5151. Banco Nacional de Panamá, grande como tú. Mi nombre es Doraida González, soy productora de yuca del área de Sioguía Bajo, que se encuentra ubicado en el distrito de Bugaba, una zona muy productiva. Por más de 20 años me he dedicado a la producción de yuca. Esta variedad, denominada Valencia, tiene algunas fondades. Tiene alto rendimiento en la producción, baja incidencia de plagas y mucha durabilidad en el producto post cosecha. Este año, los productores de yuca de diferentes sectores de la provincia de Chiriquí nos hemos visto afectados con la comercialización del producto como consecuencia de la pandemia. Hecho este que nos llevó a solicitarle al gobierno que a través del Mida y el despacho que dirige el ingeniero Augusto Valderrama se nos diera el apoyo a los productores con la compra del producto. Los productores de yuca de todo el país estamos sumamente agradecidos con el gobierno nacional ya que se nos ha comprado nuestro producto y va a llegar a la mesa de mucha gente que en estos momentos lo necesita a través de las bolsas del Plan Solidario. Nosotros seguimos cosechando. El agro no se detiene. Para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos. Porque estamos trabajando de sol a sol. Estamos trabajando de sol a sol. El sector agropecuario continúa trabajando por ti. Los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país. Apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo. ¡Ja! ¡Ja! Estamos de vuelta con más de Sector Rural. Seguimos amigos televidentes de Sector Rural hoy en un domingo muy especial ya que en la tarde de hoy realizamos un interesante recorrido con el presidente de la república Laurentino Cortizo Cohen y el ministro Augusto Valderrama para conocer los avances que se llevan con el programa de Un Mejor Cemental el cual se está llevando a pequeños ganaderos de todo el país animales de excelente genética de las fincas más importantes del país los cuales cuentan con su registro de la Asociación de Criadores de Ganado Cebu de Panamá examen andrológico con sus respectivas pruebas de laboratorio y vacunas contra la rabia de esta manera en la región de Tolena provincia de Chiriquí el presidente Cortizo realizó otra entrega exitosa de estos toros a pequeños productores que de seguro mejorarán su eficiencia y rendimiento en cada una de esas explotaciones hemos trabajado juntos esa es la palabra para echar para adelante el programa para a la hora que viene Panamá solidario con los novillos o sea estamos trabajando señor ministro este año queremos repartir casi mil de carne y cimientos de leche y el presidente adora este programa y es un programa que crea un nivel de competitividad y ayudando a los pequeños productores con el esfuerzo genético que ustedes hacen que no podrían llegar si no tienen programas como estos que los ayuda a obtener un buen cementerio así que don Kelso un placer y cuenta con nosotros bueno muchas gracias señor ministro y me gusta que aquí está la generación relevo que es la idea lo que yo siempre le he dicho a la gente que el problema del sector de los lenguarios es que tenemos que hacerlo rentable que los productores sientan que son empresarios exitosos y que pueden hacerlo pero el gobierno debe ayudarlos apoyarlos darle la tecnología el asesoramiento el financiamiento el apoyo la capacitación porque nadie va a producir en algo que pierde entonces los muchachos nuevos qué voy a hacer con la fija si creo que mi papá está endeudado debe plata el mejor yo vendo esa vaina y nos vamos a ver qué hacemos entonces nos llevamos a Panamá una casa nos cuesta medio millón de dólares de vaina entonces al final el sueño ese la gente lo pierde no es lo mismo estar produciendo acá con tierra con recursos las cosas son más fáciles más accesibles y no llenamos a la ciudad de tanta gente que ya no cabe y que ha encerrado los bolsones de pobreza y miseria cuando acá entonces hay que darle oportunidad a apoyar y caminar de la mano con el productor nacional con el industrial nacional y fascinante versiones ahora si yo pienso egoístamente bueno yo prefiero traer la carne congelada me gano toda la plata del mundo no pago impuestos pero a quien estoy jodiendo al país correcto al país y eso es lo que no podemos pensar en este momento tenemos que pensar en país en todos los panameños y sobre todo los más pobres necesitados de esta área en la cual el trabajo agropecuario genera riqueza empleo y ayuda a salir de la miseria del árbol así que esa es la línea no hay otra y si no nos van a prender después la cabeza todo por no hacer lo correcto los felicito señor ministro a la hora de siempre a la familia dueña de esta hermosa fija a Carlos Santiago Castillo y su familia la felicidad es facilitarnos estas instalaciones sus corrales por tener aquí sementales tanto macho como hembra de alta genética que han competido y hemos competido porque la finca nosotros también compite y Carlos Santiago Castillo y su familia no solamente ha ganado en Panamá muchas veces sino también que ha representado Panamá en la región y ha traído por ejemplo aquí estoy viendo una vaca que fue campeona centroamericana así que en nombre de los productores los ganaderos de este país queremos también felicitar a ti y tu familia y bueno tenemos en la mesa de enfrente el nuevo ministro ministro el presidente del consejo provincial el gobernador vice ministro y tenemos también a la diputada para quien le pido un fuerte aporte gracias por acompañarnos este programa un mejor semental se entrega a pequeños productores y cuál es el objetivo el objetivo es poder entregarle un semental de alta genética para que en su finca puedan mejorar su ganadería y yo lo he repetido en muchos lugares es mucho más fácil ir mejorando una ganadería cambiando un semental que cambiando todas las vacas pues por eso es que este programa es un programa bien diseñado que le hemos dado un gran impulso en este gobierno hemos pasado de 220 sementales a 1500 sementales mil de carne y mil de leche hoy se están entregando de carne aquí en el oriente chilicano es una de las pocas veces que se ha entregado en esta área sementales de esta calidad entonces yo me siento tranquilo pero lo que he visto aquí desde el punto de vista es genética es muy buena genética según en algunos casos hay algún dulcecito de Nelor con Brahman que están aquí otro dulcecito de Brahman rojo con un coquecito de Indubrasil y la mayoría son Brahman pero son de las razas segundas yo no tengo absolutamente ninguna duda de que el cruce de estos sementales con la ganada con los vientres que ustedes tienen con las vacas que ustedes tienen le va a dar muy buen resultado o sea que por ese lado yo me voy tranquilo y también cuando yo entrego yo creo que me gusta tener entregarme yo entrego dos o tres beneficiarios entonces prefiero que otras personas entreguen y especialmente cuando yo los saco de semillas de cuánto mejorado entonces visitar el ministro de vivienda con mayor razón preparado entonces el tema yo aquí les pregunto cuántos vientres tiene cuántas vacas ustedes tienen y aquí me dieron 30 otra persona me dijo 20 otra 25 o sea son pequeños ganaderos que este semental les va a ayudar y además en el triángulo del éxito de la ganadería uno es genética el otro es nutrición nutrición es pasto mejorado y este es el momento central y este es el momento de entregar pasto mejorado no entregarlo en noviembre y diciembre cuando está en la época seca este gobierno entrega pasto mejorado cuando se tiene que entregar pasto mejorado y lo otro que también cuando hablamos del triángulo genética nutrición ustedes tienen un cuaderno ese cuaderno es bien importante es importante porque ahí tienen una guía de lo que se tiene que hacer que ustedes lo saben lo único que sabe ya está ordenada pero también tiene la mitad de ese cuaderno el registro de nacimiento sé que yo le doy la gracia regresen tranquilos a su finca disfruten la vida y disfruten el campo así como lo disfruta el presidente de la república Nico Corticio un aliado de ustedes muchas gracias para conocer más de nuestro sector rural entra ya a nuestras redes sociales facebook twitter instagram o youtube búscanos y dale like a sector rural en breve regresamos con sector rural gracias a gracias a hola soy ariel su asistente virtual de banco nacional de panamá puede escribirme al whatsapp estoy a su disposición para atender sus consultas escogiendo las siguientes opciones 1 horario y ubicación de sucursales 2 preguntas frecuentes 3 soporte de banca en línea y banca móvil 4 banca de oportunidades 5 alivio financiero estoy para mejorar la experiencia de atención al cliente recuerde contactarme al 6509-5151 banco nacional de panamá grande como tú mi nombre es doraida gonzález soy productora de yuca del área de cioguía bajo que se encuentra ubicado en el distrito de bugaba una zona muy productiva por más de 20 años me he dedicado a la producción de yuca esta variedad denominada valencia tiene algunas fondades tiene alto rendimiento en la producción baja incidencia de plagas y mucha durabilidad en el producto post cosecha este año los productores de yuca de diferentes sectores de la provincia de Chiriquí nos hemos visto afectados con la comercialización del producto como consecuencia de la pandemia hecho este que nos llevó a solicitarle al gobierno que a través del Mida y el despacho que dirige el ingeniero Augusto Valderrama se nos diera el apoyo a los productores con la compra del producto los productores de yuca de todo el país estamos sumamente agradecidos con el gobierno nacional ya que se nos ha comprado nuestro producto y va a llegar a la mesa de mucha gente que en estos momentos lo necesita a través de las bolsas del plan solidario nosotros seguimos cosechando el agro no se detiene para que a ti ni a tu familia no le hagan falta los alimentos porque estamos trabajando de sol a sol estamos trabajando de sol a sol el sector agropecuario continúa trabajando por ti los productores estamos trabajando para la seguridad alimentaria del país apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo ¡ah! ¡ya! Conoce Banca de Oportunidades un programa liderado por ANPIME en colaboración con el Banco Nacional de Panamá para apoyar a los microemprendedores nuevos o que se reinventan para llevar este país hacia adelante esta es tu oportunidad de emprender y reinventarte inscríbete capacítate y asesórate en ANPIME entrando a www.bancadeoportunidades.gov.pa una vez hagas esto solicita tu préstamo con nosotros Banco Nacional de Panamá grande como tú agradecerle a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan de servirles porque nosotros somos los que tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes siempre hago un resumen de lo que se ha entregado se ha entregado sementales 30 sementales y de la mejor calidad se ha entregado viviendas se indemnizaron a productores agropecuarios más de un millón de dólares en 161 polizas título de propiedad yo le preguntaba a las personas cuántos años tienen ustedes de estar en este proceso y aquí anoté 20 años otro me dice 12 los panameños de estas comunidades no tienen acceso a otras comunidades por tierra sino que tienen que agarrar el mar es una manera de mejorar la calidad de vida y de oportunidades yo hoy le doy las gracias porque no han permitido servirles como panameño como presidente que lleva en su alma y en su corazón es la bandera de la República de Panamá eso es lo que no una a nosotros estamos de vuelta con más de sector rural continuamos con más de sector rural esta vez en la recta final en un recorrido por todo Panamá y este último bloque culminamos con la visita del presidente Cortizo que realizó con mucho entusiasmo en la costa bajo de Colón en donde se entregaron unos 30 sementales de alta genética consolidando una vez más la fortaleza de este noble programa que busca ofrecerle los atos de pequeños productores que con estos sementales se busca refrescar la sangre de su ganadería tomando en cuenta con esta la calidad genética de estos toros que le inyectarán a su ganadería logrando una mejor eficiencia a la hora de comercializar su ganado Mira, en realidad en lo que va del programa de este gobierno hemos entregado de los 1500 sementales hemos entregado 240 más o menos sementales hasta ahora estamos entregando entregas parciales porque el Ministerio de Salud no permite los eventos masivos y por el tema del COVID hoy aquí en Costa Bajo de Colón estamos entregando 30 sementales cebuinos que están a nuestras espaldas escogidos por los propios productores en las fincas proveedores de Crisepa es importante en este programa hay mucha hay mucha propaganda mucha expectativa sobre este programa hemos recibido muchas llamadas a nivel nacional todo aquel pequeño productor que esté interesado puede acercarse a la agencia del Mida más cercana y pedir por favor que lo metan en el listado para hacerle las evaluaciones respectivas a ver si cumple con las normativas que básicamente es tener mínimo 15 vacas a 50 vacas con una cantidad hasta de 75 a 100 hectáreas que dice la norma y realmente necesitar el toro yo también aquí aprovecho la oportunidad para dar un mensaje a los técnicos del Ministerio a nivel nacional que hay que tener criterio para realmente desechar aquel desechar aquel productor que realmente no cumple con las normativas del programa o porque tiene demasiado ganado o porque tiene demasiadas hectáreas ese no cumple con las expectativas ni con las normativas del programa hemos tenido la experiencia de productores que tienen pequeñas cantidades de ganado 8, 10, 12 vacas y nosotros tenemos que tener el criterio realmente de ayudar a ese tipo de personas también que aunque tengan poco ganado ellos pueden realmente ser un ente de cambio en el sector donde están y puedan ellos realmente verte beneficiados con un semental de este tipo hoy me siento orgulloso de nuestro presidente de nuestro pueblo que le estamos dando ejemplo al mundo a países con mucho más recursos mucho más dinero y con mayores niveles de educación que el nuestro en Europa potencias mundiales como Estados Unidos que Dios nos ilumine sigamos adelante cumpliendo férreamente las medidas de bioseguridad que es la única alternativa que tenemos para llevar a cabo nuestra lucha contra la pandemia yo quiero hoy agradecerle al presidente el apoyo irrestricto en la práctica alto y claro no con palabras sino con acciones férreas el apoyo al sector agropecuario panameño que venía siendo totalmente abandonado en los últimos gobiernos hoy en plena pandemia por más de siete meses el sector se ha mantenido trabajando 24 horas 7 días a la semana 30 días al mes para mantener la cadena de abastecimiento alimenticia de nuestro país sin fallarle hasta el momento y tenemos la plena seguridad que con el apoyo que se está dando al sector agropecuario la defensa de la producción nacional seguiremos en esa tarea divina de alimentar a los hermanos panameños y con estos programas y con la voluntad y lo que el presidente llama la pasión del productor por su trabajo yo tengo la fe en Dios que junto unidos sin distingo de ninguna bandera solo la panameña señor presidente con su liderazgo vamos a vencer esta pandemia y construiremos un país mucho más justo atacando y venciendo a la sexta frontera gracias muchas gracias señor ministro es el mismo nito que ustedes conocieron hace años es el que está hoy sirviéndole al país de una manera pasajera igual que los que nos están acompañando en la mesa de enfrente todos los que estamos aquí ministros gobernadora diputado que ha estado muy pendiente no solamente del tema de entregas de sementales tanto en Costa Arriba como Costa Abajo los beneficios de más de 12 programas que tiene que estamos entregando los viernes ya hemos estado en Palenque con el diputado y hoy estamos aquí recorriendo venimos de la encantadita entregando la orden de proceder para la construcción de la carretera que va hasta Limón y de Limón a los Uberos son alrededor de 6 kilómetros o sea estamos cerquita de Capira y hoy se entregó esa orden de proceder que incluye no solamente carretera sino también incluye el tema de puentes y eso va a ayudar muchísimo a los productores de esa área pero también acá ahora saliendo de esta actividad estamos entregando la orden de proceder para la rehabilitación de la carretera que va desde Gatún Batería 35 Achote Piña Palmas Bella Salud Río Indio Gobea Miguel de la Borda pero en este momento que estamos entregando estamos entregando un semental y ese semental no es que el equipo del Mida que también tengo que felicitar yo voy a pedirle un aplauso a ese equipo del Mida al doctor Ureña y a todo su equipo porque el programa este le hemos metido el acelerador en pandemia como muchos otros programas como muchos otros programas el V3 velocidad 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 obviamente cumpliendo con las medidas de bioseguridad entonces este es un programa donde cada uno de ustedes seleccionó su semental aquí ustedes no vinieron a una rifa de un sombrero a ver cuál les tocaba ustedes saben perfectamente bien cuál es su semental porque previo a la selección se les dio una guía de qué es lo que debe ser ese semental qué es lo que ustedes tienen que estar viendo en ese semental como son de carne nosotros vamos a ir estamos pasando de 220 del gobierno pasado a 1500 mil carne 500 leches ustedes se les dijo exactamente cuál es la guía qué es lo que se está buscando en ese semental porque el semental es el 50% de una finca es mucho más fácil tener un semental de alta calidad que cambiar todos los vientres que ustedes tienen ustedes van a disfrutar como lo disfruto yo cuando ustedes vean nacer de cada uno de estos sementales su primera cría créanme que lo van a disfrutar entonces el tema de una finca que tiene que ser rentable por mucho que nos apasione el trabajo en finca a mí me encanta me apasiona no lo cambio por nada bueno por alguna cosa así pero por nada yo les digo algo ese semental ustedes tienen que saberlo llevar lléguelo con calma con calma un par de vacas y así van aumentándosela poco a poco le dan un descanso los parasitan vitaminas minerales sus sales minerales lo ponen a que se recupere de nuevo para que coja abrigo y comienza a seguir montando y preñando pero no solamente es el semental este es el momento de estar sembrando pasto mejorado época lluviosa este es el momento siembren algo ustedes se quieren sembrar toda la finca si todos queremos sembrar toda la finca pero no se puede sembrar toda la finca comencemos parcela por parcela y ustedes saben el manejo que se le tiene que dar a ese pasto no puede tener un ato metido en ese pasto porque se lo va se lo va a acabar eso lo manejan ustedes perfectamente bien entonces genética nutrición y la otra parte del triángulo la parte administrativa sanitaria la vacunación época lluviosa murciélago el hematófago entró la época lluviosa y esta área por aquí hay muchos de esos murciélagos que al final pueden producir la rabia y una vacuna de rabia es bien barata comparado a lo que cuesta un animal la desparasitación de nada vale tener buena genética y nutrición y tal animal lleno de lombrices hay que desparasitarlo ¿cuánto cuesta? desparasitar yo no lo voy a decir con Ibomec pero algo similar a Ibomec un cc por cada 100 libras eso le sale baratísimo su vitamina AD entonces ahí con ese triángulo usted va a ver cómo va a estar saliendo y yo lo veo esos carrados llenos de buenos animales saliendo para venta llegando a 100 900 libras rapidito en ese sentido tienen también aliados a Lima porque en el programa Panamá Solidario se está comprando producción nacional como nunca en la historia se ha comprado antes incluyendo carne de cerdo y de res y además productos agrícolas entonces ustedes tienen un aliado un gobierno aliado tienen un presidente amigo de hecho y ustedes saben perfectamente bien que cuando bonito habla cumple las cosas y cuando no las puedo cumplir se lo digo siempre he dicho prefiero esa verdad amarga que una mentira dulce por eso es que le puedo ver la cara a ustedes y por eso es que nos da alegría cuando los veo me hubiese gustado entregarle a cada uno de ustedes y abrazarlo pero ahora no se puede hacer eso dice que aparentemente nada más dentro de las burbujas familiares entonces hay que como que la burbuja hay que comenzar la expandir un poquito pero yo le doy las gracias le doy las gracias me siento orgulloso de estar aquí me siento feliz créanme lo que me siento feliz de que llegué allá a la encantadita a entregar esa orden de proceder y saber que venía para acá agarrar el carro y me dice alguien que venía conmigo me dice oiga presidente usted manejando y con esa música típica usted se traslada para otro lado le digo no yo no me traslado para otro lado yo estoy trasladado aquí yo disfruto este verdor yo disfruto todo lo que hay alrededor de estas áreas y disfruto saber que cuento con amigas y amigos como ustedes muchas gracias muchas gracias señor presidente con sus palabras damos por culminado este acto de entrega del programa un mejor excelente mental cada nuevo día los hombres y mujeres de nuestros campos se entregan a la noble tarea de trabajar la tierra para producir los alimentos que aún en medio de la adversidad deben hacer llegar a todos los panameños y así garantizar la seguridad alimentaria de todo el país estos héroes sin capa merecen el agradecimiento la admiración y el apoyo de todo panamá en el ministerio de desarrollo agropecuario reconocemos su valor y su empeño y trabajamos con ellos hombro a hombro para asistirles ayudarles darles estímulo y confianza por ellos por los productores panameños el agro no se detiene ni se detendrá apoyemos al productor nacional panameño con orgullo consume lo tuyo agradecerle a cada uno de ustedes por la oportunidad que nos dan de servirles porque nosotros somos los que tenemos que agradecerle a cada uno de ustedes siempre hago un resumen de lo que se ha entregado se han entregado sementales 30 sementales y de la mejor calidad se han entregado viviendas se indemnizaron a productores agropecuarios más de un millón de dólares en 161 polizas título de propiedad yo le preguntaba a las personas ¿cuántos años tienen ustedes de estar en este proceso? y aquí anoté 20 años otro me dice 12 los panameños de estas comunidades no tienen acceso a otras comunidades por tierra sino que tienen que agarrar el mar esa es una manera de mejorar la calidad de vida y de oportunidades yo hoy le doy las gracias porque no han permitido servirles como panameño como presidente que lleva en su alma y en su corazón es la bandera de la República de Panamá eso es lo que no una a nosotros Banco Nacional de Panamá te recuerda que tienes a tu disposición todas sus alternativas de canales virtuales de atención Banca en Línea Banca Móvil Infoboz y su billetera electrónica nacional VEN para hacer más cómoda tu experiencia sin tener que salir de casa afíliate a ellos o descárgalos en tu dispositivo móvil Banco Nacional de Panamá grande como tú FTV Canal 5 presentó una manera diferente de conocer la verdadera cara del sector agropecuario Sector Rural conociendo nuestro campo acercándote a lo nuestro